Pablo, ante un nuevo desafío, ahora como Director Municipal de Prevención y Seguridad Ciudadana. Sí, sí, sí. Aceptamos el desafío que nos invitó el señor Intendente, Jorge Berti, a sumarnos al equipo de trabajo. Aceptamos y acá estamos, acompañando las políticas de seguridad que él determine. Bien, bueno, ¿cómo afrontás este desafío? ¿Cómo pensás llevar adelante la gestión? ¿Te acompaña alguien? ¿Vas a conformar un equipo? Bueno, estamos en la etapa del conocimiento, en la etapa de interactuar con todas las áreas municipales y tratar de participar de la problemática municipal, de sumar mucho con las vecinales, con el conocimiento de los barrios. Y el objetivo es formar equipos de trabajo. Acá no es que una persona venga y va a solucionar los problemas de seguridad que tiene la ciudadanía o que sufre el ciudadano de Villa, sino es tratar de conformar un equipo y sumar en el trabajo la experiencia adquirida con anterioridad y tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Ya pudo charlar con el Director de la Unidad Regional Cesta, Prefectura, Gendarmería y demás? Bueno, todavía no tuve una reunión completa con las fuerzas, ¿a qué llamo completa? No tuve una reunión con todas las fuerzas al mismo tiempo, sino que estoy analizando la estructura interna de cada fuerza. No nos olvidemos que cada una de las instituciones públicas que ejercen la seguridad acá en la ciudad tienen una estructura orgánica, cumplen lineamientos reglamentarios, obligaciones laborales. La función nuestra hoy es la interacción, el equilibrio de lo que es el Estado municipal con las fuerzas que actúan desde el punto de vista operativo. Ese es el desafío. El desafío es los recursos con que cuenta cada una, tener una optimización de esos recursos en beneficio de la ciudadanía. Bueno, vas a estar a cargo, bueno, ya lo estás, de la oficina de monitoreo, las cámaras de seguridad y en este sentido también se va a trabajar de manera conjunta con policía y con la justicia, ¿no? Mira, el sistema de monitoreo me sorprendió porque hoy el municipio cuenta con 113 cámaras instaladas, 35 domos, con un proyecto del Intendente de ampliar este sistema de seguridad que colabora no solo para la prevención sino a partir de un delito con la investigación administrativa para las autoridades judiciales como en este caso los fiscales o bien para la agencia de investigación criminal. O sea, es un elemento más. La ciudadanía tiene que entender que toda la tecnología que se puede usar en bien de la prevención de la seguridad es bienvenida, no solo las alarmas, hay muchos barrios que hemos recorrido que tienen alertas tempranas, alarmas sonoras como en los colegios, así que bueno, todo eso suma, todo eso hace a la seguridad ciudadana. ¿Has encontrado algunas falencias así que vos digas, bueno, esto hay que corregirlo? Bueno, a ver, nosotros previo a mi asunción del día primero tuvimos unos hechos delictivos, tres hechos delictivos de los cuales lo analizamos, el sistema de monitoreo funcionó excelente, pudimos hacer el seguimiento, pudimos ver en el momento del ingreso, pudimos ver en el momento del egreso de las personas que estuvieron en estos hechos, le entregamos toda esa documentación a la fiscalía tal como lo requiere, la gente tiene que saber que acá en forma continua el contacto de trabajo, sí o sí somos uno de los pilares que necesita la justicia, y también tiene que entender que no es solo el funcionamiento de una cámara, porque yo ya he escuchado, dice, uy, tengo tal hecho, anda la cámara de mi esquina, la gente tiene que saber que el seguimiento es completo y la utilización de la 113 cámara es el recorrido completo que pueda hacer una persona que haya cometido algún hecho delictivo, no es solo el funcionamiento de una cámara, hay todo un análisis que hacen la gente de monitoreo, que está muy bien preparada, tiene mucho entusiasmo en su trabajo y ese espíritu investigativo lo lleva adelante. Pablo, con relación a las vecinales, que también van a poder aportar mucho si colaboran en materia de seguridad, ¿no? en cuanto a informar cualquier movimiento extraño, cualquier situación rara que se pueda dar, están en contacto con vos. Mira, como veo yo que está organizado hoy la ciudad, el primer escalón de un reclamo, de una sugerencia, de una mejora, pasa por las vecinales. Por eso hay una organización orgánica dentro del municipio que trabaja con las vecinales y nada mejor que el vecino sabe de la problemática de cada barrio. Nosotros tenemos una diversidad de problemática en los barrios, que ya han implementado sistemas. Entonces yo considero que esa planificación de un problema de un barrio que se trasladó a otro, en comunicación hasta entre los mismos barrios puede solucionarse, sin intervención alguna, sino que la mejora es permanente, continuamente estoy reunido con el presidente de vecinales, con esa problemática, de escuchar al problema del barrio. Ellos conocen más que nadie y son los que nos tienen que enseñar a nosotros. Imagínense que yo recién hace tres días y de alguien tengo que aprender y la problemática está en los barrios. ¿El intendente Jorge Berti le ha dejado algún encarga, algo en particular para su gestión? A ver, el intendente Jorge Berti conmigo fue muy claro. Él, las políticas de seguridad a él le preocupan, y mucho. Y mucho a cualquier horario, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y la respuesta es, tiene que ser inmediata hacia el ciudadano, necesitamos la contención del ciudadano a partir de un hecho delictivo, no nos olvidemos que aquella persona que sufre un hecho delictivo es traumático. Entonces, uno por ahí habla con una persona y dice, uy, no, me robaron, ¿y cuándo fue? Hace cinco años. Y todavía no lo ha superado. Entonces, la contención municipal pasa por eso. Y él me dio esa libertad de acción en la organización y en estar cerca del ciudadano. Él es un hombre que se preocupa, y mucho, por la seguridad de Villa Constitución.